Música 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 Pero son gritas jamás, no se sienten por el palco de la pan. Se oye la hoja en el pecho de azul, se saca el huevo y entrega su corazón. Y la su estrella, más guía, se va, con el podido lugar está. Oh, cómo arreglarme de mi ascensión, si solo las brillan, un palo que antes murió. Escribo fielos y me han de estallar, de la raíz de mi tierra en cualquier lugar. Oh, cómo arreglarme de mi ascensión, si solo las brillan, un palo que antes murió. Oh, cómo arreglarme de mi ascensión, si solo las brillan, un palo que antes murió. Y la su estrella, más guía, se va, con el podido lugar está. Oh, cómo arreglarme de mi ascensión, si solo las brillan, un palo que antes murió. Oh, cómo arreglarme de mi ascensión, si solo las brillan, un palo que antes murió. Oh, cómo arreglarme de mi ascensión, si solo las brillan, un palo que antes murió. Oh, cómo arreglarme de mi ascensión, si solo las brillan, un palo que antes murió. Oh, cómo arreglarme de mi ascensión, si solo las brillan, un palo que antes murió. Oh, cómo arreglarme de mi ascensión, si solo las brillan, un palo que antes murió. Oh, cómo arreglarme de mi ascensión, si solo las brillan, un palo que antes murió. ¡Vamos, tiramos las puertas de todo el mundo! 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 ¡Vamos! 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 Somos los hijos del sol En un conflicto de firme dolor Y este poder de libertad Volando frontera con este clamor Gracias, gracias Gracias